Dispárame a quemar ropa, después dime que me quieres Quiero morirme en tu boca, por ti el mundo no me importa Entre la espada y la pared, así me tienen tus recuerdos Sé que voy a olvidarte, pero no sé cuándo Eres un arroz en medio del desierto, eres un sueño y te busco despierto Siento que te busco, perdida en un laberinto Tú lo tienes todo, menos amor para mí Tú lo tienes todo, menos amor para mí Guardo tus fotos como un souvenir Y aunque te prometo un viaje hasta París Tú lo tienes todo, menos amor para mí Hey yo baby, dime que es lo que, en el fondo del abismo tu cintura toqué Sé que tal vez me equivoqué, y automáticamente de tu infierno escapé La venda de los ojos me quité, todo estorce y efecto, todo lo provoqué A la soledad de ti le platiqué, quédate en mi corazón, por ti lo dice que Sigo buscándote en aquel febrero, a veces los para siempre nada dura No me hago el loco, perdí la cordura Con tu nombre quise formar un te quiero Tú esperando el catorce del segundo mes Yo soy un viernes trece, tal vez Ni fuimos ex, solo fue sex Solo otra madrugada esperando las tres Somos el punto y final de aquel poema La solución y causa de los problemas Yo como Berek te desafrena Yo como Berek te desafrena Somos el punto y final de aquel poema La solución y causa de los problemas Yo como Berek te desafrena Yo como Berek te desafrena Esta es la última O la primera O la penúltima Tú lo tienes todo Menos amor para mí Tú lo tienes todo Menos amor para mí Guardo tus fotos como un souvenir Y aunque te prometo un viaje hasta París Tú lo tienes todo Menos amor para mí Disparame a quemar ropa Después dime que me quieres Quiero morirme en tu boca Porque el mundo no me importa Contra la espada y la pared Así me tienen tus recuerdos Sé que voy a olvidarte Pero no sé cuándo Eres una rosa en medio del desierto Barrio, pobre, clan Eres un sueño que te busco despierto Está en la casa, bebé Perdida en un laberinto Tú lo tienes todo Menos amor para mí Tú lo tienes todo Menos amor para mí Guardo tus fotos como un souvenir Y aunque te prometo un viaje hasta París Somos los buenos Te prometo un viaje hasta París Si no hay quien más Menos amor para mí Tú lo tienes todo Menos amor para mí Tú lo tienes todo Esta es la última Menos amor para mí La primera Guardo tus fotos como un souvenir Y aunque te prometo un viaje hasta París Tú lo tienes todo Menos amor para mí